Estoy con el mejor productor de cine de España y parte del sistema planetario. Acaba de venir de Cannes y me dice que le han dado de todo allí. Tanto bueno como malo. Y yo me alegro. La fuerza que tiene y las ganas que tiene de triunfar tiene el éxito seguro. ¡Gracias por ver el video!